El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Amén. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Miren, no hay duda que una de las formas como las instituciones se mantienen todas es indudablemente garantizando la permanencia de las personas en la institución. Entonces les voy a poner un ejemplo. Uno va a comprar un plan de telefonía celular o va a comprar un plan de televisión por cable. La empresa le ofrece a uno lo que tiene y le hace a uno firmar un compromiso de que por lo menos un año debe permanecer uno con ellos. Porque donde ellos no garanticen los usuarios, pues indudablemente la economía, la empresa se ve afectada. Entonces, por eso ellos tienen que decirle a la persona, claro, nosotros lo recibimos, pero por lo menos tienen que quedarse un año con nosotros. Las EPS también hacen lo mismo. Uno puede cambiarse de EPS, pero la EPS le dice a uno, tienen que quedarse por lo menos un año con nosotros. ¿Qué le pasa a los matrimonios si no hay cláusula de permanencia? ¿Qué le pasa a un matrimonio donde no haya cláusula de permanencia? Se acaba, ¿no es cierto? Imagínense las instituciones educativas donde no comprometan a los padres o a los estudiantes que si pagan el semestre, tienen que permanecer todo el semestre. Imagínense un muchacho que recién entra a una universidad, no le guste porque la infraestructura no le parece buena, los compañeros que están no son los adecuados, los profesores le parece que no son buenos y de un momento el delega al papá, a los ocho días, no, yo me voy a retirar de la universidad y el papá yendo a la universidad decirle al rector, no, es que necesito que me vuelvan la plata del semestre porque mi hijo no va a seguir acá. Las cláusulas de permanencia son las que le dan estabilidad y solidez a las empresas. Y yo hablo de ello ¿por qué? Porque si ven que en la iglesia también sucede lo mismo. Si en la iglesia no vivimos en una cláusula de permanencia o de fidelidad o de compromiso, pues ¿qué termina sucediéndole a la iglesia? ¿Qué termina sucediéndole a la iglesia? Se acaba. Y por eso hoy Jesús, cuando ve que los discípulos se cuestionan por una cosa muy tonta. Los discípulos se cuestionaron porque venimos de los domingos anteriores escuchando la profesión de fe de Jesús porque Él es el pan de la vida. ¿Se acuerdan todo el capítulo sexto de San Juan? Y eso los escandalizó porque ellos lo que querían de Jesús eran otras cosas que no fuera, que fuera el pan de la vida. Y por eso Jesús les dice, miren, ustedes están escandalizados porque es que ustedes buscan cosas de carne o de cuerpo o material. Y lo que yo les estoy ofreciendo a ustedes son cosas espirituales. Entonces por eso Jesús les dice, las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Y con todo esto algunos de ustedes no creen. Entonces cuando Él le deja claro a los discípulos que Él es el pan de la vida que va a satisfacer más que el hambre material, el hambre espiritual, se fueron. Entonces Jesús queda con los dos y les dice, bueno, ustedes me dicen si quieren ir o no. Déjenme claro, si cuento con ustedes o salgo a buscar otros. Y lo que el Evangelio narra es como Pedro le dice, no, pues es que dónde nos vamos. Nosotros nos quedamos porque tú tienes palabras de vida eterna. Entonces dentro de ese contexto de la importancia de la cláusula de permanencia para consolidar la iglesia, la pregunta del Señor para nosotros es si hoy, en esta Eucaristía, donde renovamos también nosotros nuestra condición de discípulos, donde renovamos nosotros la alianza con Dios, estamos dispuestos a firmar cláusula de permanencia en la iglesia. ¿Nos interesa o no nos interesa? ¿Sí? ¿Pero así radicalmente? ¿Sí? ¿Con conciencia? ¿Sabiendo qué implica ello? ¿Sí? Entonces les voy a leer la letra menuda para que sepan qué son las condiciones de esa cláusula de permanencia. Y al final me dice si sí la quieren firmar o no. Uno, la cláusula de permanencia que hoy firmamos con Dios y con Jesús para ser sus discípulos son unas cláusulas de permanencia que tenemos que vivir acorde a lo que la iglesia nos ofrece y no a lo que nosotros queremos y deseamos a nivel de la fe. Y cuando hablo de ello, miren lo que sucede en la primera lectura. Josué le está diciendo al pueblo ustedes están siguiendo a un Dios que han creado, lo han idolatrado, pero simple y llanamente porque el Dios que ustedes se han creado ha dado respuesta a sus necesidades. pero ese no es el Dios real. El Dios real es un Dios real que más que satisfacer necesidades hace planteamientos espirituales para mejorar la calidad de vida de las personas. Y por eso el pueblo termina diciendo sí, 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 nosotros más bien seguimos a nuestro Dios. Y lo complemento cuando el Señor le dice no busquen cosas materiales, busquen cosas más espirituales, le dice a los discípulos. ¿Por qué hablo yo que es una cláusula de permanencia donde no podemos tener exigencias personales sino aceptar propuestas eclesiales? Venga, les hago una pregunta. ¿Por qué nos da tanto escozor cuando hablamos del sacramento de la penitencia y que la celebra un cura tan pecador como nosotros? ¿Por qué la gente no se confiesa? ¿No es que porque el cura es igual de pecador? Claro, es que lo dicen ellas porque ellas son evangelizadas y ellas tienen fe y ellas se han formado mucho. Pero la gente no se confiesa porque la respuesta de la gente hoy en día es yo no me voy a confesar con un cura igual de pecador a mí. Y les voy a poner unos ejercicios para que me entiendan qué les quiero decir. Ese cura que se sienta a confesar es el mismo cura que hoy aquí está celebrando la misa. ¿O es otro? ¿No es el mismo? Y ese cura el que ustedes dicen que es pecador es el mismo cura que les bautiza a sus hijos y a sus nietos. Y ese cura que ustedes dicen que es pecador es el que va a ungirles a su papá o a su mamá cuando están enfermos graves es en peligro de muerte. ¿Y por qué le ponen tanto peor al sacramento de la reconciliación y no le ponen pero al cura cuando celebra la misa cuando le piden que bautice cuando le piden que unjan? ¿Por qué? Porque por falta de fe buscamos justificaciones de un Dios que responda a mis criterios pero no un Dios que responda a sus planteamientos y sus propuestas. ¿O me equivoco? Dos. Venga, les hago una preguntita. ¿Esto es una sala de cine donde estamos reunidos? ¿Esto es un parque? ¿Esto es un restaurante? ¿Esto es un campo deportivo? ¿Esto es un templo? ¿Esto es un lugar sagrado? Y para estar aquí adentro se necesita una serie de requisitos. entonces ¿por qué se pelean conmigo cuando yo veo que entran con carra con cachucha a misa y el cura tiene que decir a la gente le recuerdo que estamos en un templo y aquí no se puede usar gorra? ¿Por qué se ponen tan bravos? ¿Por qué se ponen tan bravos cuando dentro de la iglesia responden el celular en plena misa? yo sé que hay llamadas que son indispensables hay llamadas que son fundamentales para uno hombre pero por decencia salgan al atrio y respondan en el atrio pero ¿por qué tienen que responder aquí dentro del templo? porque tienen que entrar comiendo a la iglesia y uno desde aquí tiene la panorámica y la gente en plena me dice que comiendo chicle entran tomando café bueno tomen café pero no me dejen la basura en el templo oiga gente que llega tarde a misa llegan a la oración de fieles y llega el momento de la comunión y van pasando sin ningún reato de conciencia comulgar como si esto fuera un autoservicio que al que llega se le da lo que se le sirve eso no es buscar una iglesia que satisfaga mis criterios que satisfaga mi forma de ser y no una iglesia que tiene unas condiciones propias para poder realmente estar aquí dentro de este recinto una cláusula de permanencia que nos pide ser acordes a la fe porque nos da tanta rabia o tanto mal genio porque nos incomodamos cuando la iglesia hace planteamientos de no al aborto no a la eutanasia no a los métodos de planificación familiar porque nos da tanta rabia nosotros estamos planteando o haciendo propuestas que atentan contra la salud que atentan contra la vida que atentan contra la integridad y porque no las aceptamos y los cuestionamos pero duro entonces yo trato de vivir una cláusula de permanencia pero acorde a mis criterios pero no acorde a los planteamientos que la iglesia nos propone y entonces cuando le digo esta cláusula de permanencia la debemos vivir de acuerdo a lo que la iglesia nos pide y no de acuerdo a lo que yo le propongo y cuando yo voy a la empresa a comprar algún servicio yo tengo que aceptar la cláusula de permanencia como la empresa me la propone y no como yo se la pido si son 10 gigas de velocidad son 10 gigas de velocidad nos lo va a pedir 20 si son 80 minutos al aire son 80 minutos y no mil uno firma una cláusula de permanencia aceptando lo que la empresa le propone y no lo que yo le exijo a la empresa uno firma una cláusula de permanencia de la iglesia aceptando lo que la iglesia nos propone y no lo que yo le quiero imponer porque es que las cláusulas de permanencia de la iglesia no son personales son eclesiales y lo segundo ¿cuál es el objeto de esas cláusulas de permanencia? y el objeto de esa cláusula de permanencia amar y cuando hablo del amor ¿le pusieron cuidado a la segunda lectura? ¿si le pusieron cuidado a la segunda lectura? como bellísimamente la segunda lectura dice tanto el esposo como la esposa tienen que amarse a plenitud como Cristo amó a su iglesia y lo decía y entonces bellísimamente Pablo cuando estaban hablando de los esposos dice así también los maridos amen a sus mujeres como cuerpos suyos que son amar a su mujer es amarse a sí mismo pues nadie jamás ha odiado su propia carne sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo entonces el planteamiento de la iglesia es que si queremos consolidar una iglesia queremos reafirmar una iglesia pues lo tenemos que hacer es dando testimonio de amor y no dando un antitestimonio de falta de compromiso y eso y eso que quiere decir pues que si realmente queremos edificar si realmente queremos consolidar si realmente queremos fortalecer la iglesia pues lo tenemos que hacer desde un compromiso de vida que se fundamente en el amor y no un compromiso de vida que se fundamente en la comodidad en el confort en el que vivimos nosotros porque toda institución se consolida es a través de acciones toda institución se consolida es a través de de planteamientos nuestra iglesia se consolida a través del amor y la gran pregunta del señor hoy es que tanto nosotros hemos entendido que si queremos permanecer acá que si queremos ser discípulos del señor pues tenemos que seguir el ejemplo de Cristo que fue capaz de amar a la iglesia que entregó su vida por todos nosotros que tanto nosotros amamos a la iglesia entregando la vida por los demás somos buenos para el amor si somos buenos para el amor si si cuantas horas de cariana de cariño de cariño Gracias. 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 Gracias.